Buenos días a todos aquellos que seguimos el expediente Royuela. En este vídeo quiero hacer hincapié en la equis que lleva la palabra expediente. Podemos observar que es la misma equis que lleva la palabra sexo. Los que seguimos el expediente de cerca solemos ver y tener en la cabeza la imagen de la familia Royuela de Santiago y de don Alberto Royuela. Siempre con una imagen al final. Un sentido del pudor hace que don Alberto Royuela mantenga en un congelador una parte muy importante que es la parte común al expediente, el sexo. La parte que está en el congelador, el factor común de todo, de Jaén, de Madrid, de Barcelona, es la parte jano, el dios que tenía dos caras, una que mira hacia afuera y otra que mira hacia dentro. En la parte común, a todo el procedimiento. Fiscales, policías, drogas eso, rock and roll, pago a personas por labores, víctimas, aquí en Jaén. El modo operandi es muy parecido. Jueces, policías, funcionarios, informes falsos, investigaciones al margen de la ley contra personas, investigaciones sobre los propios jueces, fiscales, policías. Cualquier denuncia va a una rueda de moler que lo acaba derivando todo, machacándolo y lanzándolo a una papelera. Ya denuncia a la Fiscalía, ya habló más de la Fiscalía Anticorrupción, que todo acaba en la rueda de moler de Jaén, en esa prensa de almazara. Los denunciantes acaban siendo señalados, etiquetados, ignorados y tratados como esos residuos que las ruedas de moler convierten los asuntos en alpechines. Los jueces están con los pantalones bastante bajados. Ellos ponen en duda su independencia, incluso llegan a hacer huelgas, pero la verdad es que hay muchos jueces que en una mano tienen la maza de la justicia y con la otra mano sobre la balanza de la justicia meten la mano y empujan a un platillo sobre el otro. Todo esto, pues, tanto Jaén como Jano se escriben con J y este expediente Jano da mucho sentido lo que es el expediente Royola. Por eso es muy importante que don Alberto descongele la parte X de su expediente y ponga en conocimiento de la Fiscalía esos expedientes enteritos o las copias de los mismos. Jaén, Jano, Joder y Juez se escriben con una misma letra, la J. Así que, don Alberto, hágame usted caso y descongele el expediente X o J que tiene usted congelado.